Para hablar de la siguiente película, hace falta decir que Luis Buñuel, su director, llegó de su natal España a México en 1947. A partir de entonces, en varias de sus películas comenzó a retratar lo que encontró en esta nueva nación. Su vida, sus tradiciones, su gente, su manera de hablar. Y no me dije más Caireles, que bien sabe mi apelativo. Juan Godínez, ¿no? Caireles, ¿qué tiene eso de malo? No le dicen todos así, no es el cobrador del tren, al que le caen los centavos, pues Caireles. Y ahora, su transporte. Tarrajas, ¿y si lo llevamos hasta el baile para invitar a todos a dar un panseguito? Pifas total, que de perdido a mulado, pues lo que sea que truene, ¿no? El 133, un tranví en el que el Caireles y el Tarrajas deliberadamente inician un viaje. Y ahí, en el 133, las inquietantes escenas de Luis Buñuel. Sus simbolismos que parecen retratar cada parte de un todo. Quién sabe, quieran bajarnos en algún lugar solo de esos, y ahí, Dios, nos asistió. Y con temas que se antojan tan vigentes en ese entonces como hoy. Trama construida en gran parte a base de sus circunstancias y diálogos. A cargo de José Revueltas, Juan de la Cabada y Luis Alcoriza. Y protagonizada por Lilia Prado, Carlos Navarro y Fernando Soto Mantequilla. Pues ya lo saben, regresense volados antes de que se arme el mitote. Este sábado, 13 horas y domingo, 15 horas, le invitamos a ver que la ilusión viaja en tranvía. Cinta de 1953 y es parte de nuestro cine de oro. ¡Gracias!